¿Qué es el fútbol rápido? La institución privada, la otra institución pública, entonces se puede, simplemente hay que trabajar, creo que el deporte universitario en Oaxaca está en el abandono realmente, pero debemos de trabajar para eso. ¿Es una revancha en el hecho de que también se hayan eliminado el hito del soccer la semana pasada? No, revancha, yo pienso que el fútbol es parte de la vida, parte del juego, revanchas creo que se catalogó como una palabra muy fuerte porque son instituciones privadas, entonces yo pienso que no debe haber revancha esa parte. ¿Qué diría a todos los jugadores? Pues realmente darle las gracias, gracias a los jugadores, creo que a los que participaron, a toda la gente de la Bursa. ¿Nada más te quieres agregar, profesor? Nada, simplemente trabajar así como las dos universidades que vamos a jugar, participando en Oaxaca, con todo, nada más.